¿Qué es la escuelas de familias? En articulación con los operadores de justicia, con los servicios del ministerio, con el trabajo comunitario y las mismas familias que son quienes demandan de esos servicios. El Programa Nacional de Escuelas de Familia ha permitido utilizar herramientas estratégicas como la metodología de educación popular, que permite la interacción, el compartir experiencias desde persona a persona, equipo, para poder compartir estrategias específicas para poder aterrizar y solventar esas alertas que identificamos en situaciones de violencia. Bueno, me ha gustado mucho porque he aprendido y en ese aprendizaje nos lleva a una dramatización o a convivir con demás personas para contarnos nuestros problemas o darnos un apoyo, una seguridad que podemos contar no solamente con nuestras familias, sino también con las escuelas de familias como son las educadoras o amigas entre sí que podemos compartir cada una de nuestras experiencias. Que les ha ayudado muchísimo este proceso de escuelas de familias porque ha transformado sus vidas. Han vivido un sistema de violencia intrafamiliar con sus esposos, de pronto con sus padres en la infancia. Y esto ha promovido que a través de esta formación continua que existe dentro de estos talleres, ellos puedan transformar sus vidas y puedan ver de una manera muy distinta ahora que han tenido este proceso de capacitación. Me ha gustado mucho conocer los derechos que tenemos, también en cuanto a lo que es la violencia física, la violencia psicológica, no entendía, tenía un concepto erróneo sobre lo que es la violencia, pero ahora conozco más que tiene varias formas, la violencia simbólica, violencia patrimonial, que a veces pasamos por desapercibido porque pensamos que no es violencia, el tipo de violencia psicológica. Me ha gustado mucho porque he podido enseñar a algunas compañeras que también pasan por estos casos. Escuelas de familia informa, les educa, les comunica los sus derechos y en función de esos derechos promueve el ejercicio de derechos de esa ciudadanía. Si no hay ejercicio de derechos de la ciudadanía, bueno, vamos a tener una sociedad que no se va a movilizar y que se va a normalizar la violencia y no va a haber cambios. Queremos romper eso. Si no hay promoción, no hay ejercicio de derechos. Y Escuelas de Familia está haciendo eso, con todas las familias con las que tiene contacto el MIES a nivel nacional, a nivel de las zonas y a nivel de los distritos. Y ahí me parece que tenemos que ser creativos para generar ese proceso colectivo, digamos, de involucrar al varón a esta reflexión y cómo también en esa relación de hombre-mujer y en el marco de lo que es Escuela de Familias vamos construyendo nuevas masculinidades. Es satisfactorio porque vemos que ya la comunidad se está integrando y ya no vemos solamente la participación de mujeres, sino que también hombres, adolescentes, niñas y niños aprendiendo sobre temas de prevención de violencia y cómo acudir a instancias cuando en realidad sus derechos han sido vulnerados. Toda una vida. El gobierno de todos.